Música Y hace el lento que el columpio Donde yo se columpiaba Y le acabaron los nubos A la joven que yo estaba bien Me iniguió el joven a la vida Hasta su esposa la vida No poniéndose el vestidio Y arreglándose el peinamiento Las hijas del palito la vida Y quedó te echaron fe Música Y el gato de enamorado Y no tenga que gastar Que se tire un charrico de agua Pero arrimoja el bien Me iniguió el palito la vida No está su esposa la vida Componiéndose el vestidio Y arreglándose el peinamiento Las hijas del palito la vida Y quedó te echaron fe Música 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 Y el que quiero ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo En tus piernas va a correr Bienvenido el palito la vida Música 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 Y el que anda enamorado y no tenga que gastar Que se tira un chorreco de agua Como cuero en remojo de bienvenido el pavito navio Nuestra su esposa navio Componiendo a ser vestido Arreglando a ser peinavio Los hijas del pavito navio Y el cordón del cirujo Bueno, vamos a dejarles el tema también Que nos están pidiendo con mucho gusto